Y en este bloque Horacio, nuestro invitado es el señor Gustavo Brambati, subgerente del Departamento de Seguridad Vial del CESBI. Gustavo, gracias por estar con nosotros acá en Roadshow. Y para hablar con un tema que es preocupación diaria, ¿no? La cantidad de accidentes, de tránsito que hay, que involucra tanto a transportes de carga, transportes de pasajeros, autos, motocicletas, a todo el mundo. Pero justamente ustedes, uno de los últimos trabajos que han realizado es un informe acerca del estado de los conductores de camiones, de transportes y de pasajeros, donde han encontrado un alto grado de personas que manejan después de haber bebido alcohol. Sí, realmente el alcohol se ha arraigado de una manera tan importante, digamos, en la vida de las personas y en los conductores también, que es muy difícil sacarlo del ámbito de la conducción. Es lo que estamos viendo a partir de un trabajo que hizo Gendarmería, de control en las rutas, donde el 50% de los conductores se detectó, en conductores de camiones se detectó valores de alcoholemia, lo cual es realmente preocupante porque justamente la ley les exige cero alcohol al conducir. O sea, no pueden tener nada de alcohol al conducir, pero está claro que estos conductores en sus paradas, en sus almuerzos, en sus cenas, están inginiendo alcohol y que por un lado están faltando, digamos, a lo que está exigiendo la ley, pero por otro lado están realmente poniendo, o sea, el riesgo, digamos, de participar de un accidente de tránsito aumenta tremendamente porque la influencia que tiene el alcohol sobre la conducción es realmente más que importante. Muchas veces uno dice, una copita no es nada, pero realmente afecta. Sí, sí. Afecta mucho. Fíjate que, por ejemplo, hicimos un estudio hace un tiempo en SESBI donde alcoholizamos una serie de conductores por debajo del límite de alcoholemia y después les hicimos hacer unas pruebas de precisión y les medimos el tiempo de reacción también con un vehículo y aumentaba la imprecisión en un 17% y los tiempos de reacción en un 15%. Si uno piensa, de alguna manera, las rutas que tenemos en Argentina donde los márgenes de error son tan mínimos, ¿no? Hablar de la ruta 14, de la ruta 9 o de la ruta 8, que son todas rutas donde conviven los dos sentidos de circulación, realmente uno se da cuenta que el hecho de que un conductor de camiones tenga un valor de alcohol en sangre, o sea, que haya consumido alcohol, es algo realmente muy peligroso, por ingresar a la máquina o por chocar de frente con otro vehículo, ¿no? Como ha pasado en el caso del accidente del Colegio Ecos, de los chicos que venían en una tarea solidaria y que se encontraron con un conductor de un camión totalmente alcoholizado haciendo zigzag, lo cual llevó a un accidente tremendo, ¿no? Casi un paradigma de ese año, ¿no?, donde ocurrió el accidente. Sí, y lamentablemente no solo son los conductores de camiones, de ómnibus, que digamos en general son gente ya, en muchos casos, con años de transitar la ruta, sino que también los jóvenes, los jóvenes que los fines de semana cuando salen a divertirse parece que la única forma de ponerse un poco contento, un poco más alegre, es beber. Y eso es lo que se ve permanentemente, ¿no? Sí, vos fijaste que los días con más accidentes son las madrugadas del domingo y las madrugadas del sábado, o sea, que realmente coincide de alguna manera con esa movida donde obviamente también el alcohol es el protagonista, ¿no? Y una vez ve accidentes, lo vemos a diario en nuestras investigaciones, de accidentes donde la ruta estaba prácticamente desierta, pero los dos vehículos que participan, participan de un accidente muy grave, ¿no? Como los que hay habitualmente en madrugadas, en hasta las autopistas de Buenos Aires, donde el tráfico es mucho menor y uno pensaría que el conflicto debería ser menor, sin embargo, se multiplica muchísimo producto, en muchos casos, del alcohol. Y a veces también por esas malas prácticas, malas que son las carreras que se realizan, no en autónomos, sino justamente en rutas con gente también, alcoholizada o no, pero bueno, que ponen en peligro. Sí, que esto es un tema, ¿no? Realmente un problema muy difícil de resolver, porque fíjate que hace un tiempo las carreras estaban focalizadas a determinadas rutas, estas picadas que hacían los chicos, pero hoy por hoy con el tema de la comunicación a través de mensajes, de texto y demás, es mucho más rápida la comunicación entre ellos y entonces arman circuitos de carreras callejeras prácticamente en cualquier lugar, lo cual de alguna manera imposibilita la fiscalización, el control, ¿no? O sea, uno dice, bueno, debería haber más control, pero uno se da cuenta también que poder hacer un control efectivo, poder evitar, digamos, este tipo de picadas que ha traído ya gran cantidad de víctimas, de hecho el caso Cabello, que fue uno de los que tomó más relevancia en los últimos años, fue producto de una picada callejera ahí en la avenida Cantilo, pero bueno, uno se da cuenta que se arman en cualquier lugar, en cualquier momento, y bueno, realmente un tema que preocupa, ¿no? Porque hay lugares seguros para hacer este tipo de competencias, creo que poner en riesgo a las personas, ponerse en riesgo ellos mismos, creo que no tiene ningún sentido, sinceramente. Ahora, ¿cómo se tendría que encarar una solución? Por un lado, bueno, se está estudiando, o hay proyectos acerca de una ley de tránsito mucho más severa, con castigos mayores, pero también habría que comenzar desde, yo creo, una campaña de educación de los más chicos y también los más grandes, porque los chicos en general enseguida aprenden todos estos conocimientos, todas estas advertencias, pero ya hay gente con jóvenes que ya prácticamente no, son muy difíciles, digamos, entrarle con estas advertencias, ¿no? Sí, la formación es un valor por demás importante, y CESBI apuesta de alguna manera también al tema de la formación de conductores, ¿no? Pero hay que entender que la formación es un proceso largo, los resultados se ven en el tiempo, y bueno, hay que invertir ya para poder ver un futuro mejor en materia de seguridad vial. Lo que sí también pensamos es que tienen que intensificarse las acciones de control. De hecho, el Plan Nacional de Seguridad Vial, que se está por aprobar en el Congreso, habla un poco de esto, ¿no? De intensificar las acciones de control para que de alguna manera contener el problema vial que estamos teniendo hoy por hoy con variables que se están disparando, como el incremento de vehículos, el incremento de motocicletas y el incremento de imprudencia por parte de los conductores, que deben ser de alguna manera contenidas, y bueno, porque el conductor que comete una infracción vincula a otro que no tiene nada que ver con este problema, ¿no? Claro. Sí, y uno que anda en la ruta generalmente, lo que advierte es, desde ya, autos muy veloces, autos modernos muy veloces, pero al mismo tiempo autos ya con bastantes años encima, con conductores que generalmente los tienen descuidados, sin luces, y que transitan de noche, y uno observa que por ahí van por una autopista donde tienen que pasar, cruzar peajes, y donde muchas veces hay autoridades policiales, y no hay ninguna medida sobre ellos, ¿no? No hay ningún control sobre ellos. Sí, eso es tremendo, ¿no? Incluso sobre lugares como los peajes, realmente que son lugares donde el vehículo es obligado a detenerse, lo cual facilita de alguna manera también el control, porque el vehículo a baja velocidad no genera riesgo sobre los otros vehículos. Deberían, justamente, es algo de lo que proponemos, intensificarse los controles sobre las zonas de peaje, porque son, creo, lugares estratégicos, digamos, para generar controles. Y en el caso de los ómnibus, creo que deberían intensificarse los controles, sobre todo de alcoholemia, en los terminales de ómnibus, para, bueno, para ya, digamos, tener el sistema medianamente controlado, y que, bueno, que no se generen estas situaciones como las que se acaban de ver, de que conductores profesionales, el 50% de los conductores profesionales, está con exceso de alcohol en sangre, ¿no? Gustavo, nosotros acá en Ruyón nos gusta dar a conocer algo más acerca de la personalidad de nuestros invitados. Y para eso está Marita Monteleone. Contame, Marita. Gustavo nació un 30 de enero bajo el signo de Acuario. Está casado con María Fernanda, tiene cuatro chicos, Santiago de 14, Sofía de 9, Lucía de 5 y Dante de 2. El deporte es la natación. El hobby, leer novelas policiales o de ciencia ficción. Y el cuadro de sus amores, Boca Juniors. Gustavo Arambatti, que es subgerente de Seguridad Vial del SESBI, te agradecemos todo este panorama y ojalá que toda la prédica que el SESBI está realizando en algún momento prenda y podamos circular con un poco más de seguridad a todos los que andamos en la calle. Gracias.